Ya tenemos con nosotros uno de los frentes detrás del cual viene una masa aire frío. Dentro del seno de esa masa aire frío se van a crear futuras borrascas que van a ser las que nos van a cambiar el tiempo, sobre todo de forma más destacada a partir del viernes. De momento esta tarde ese primer frente lo que hace es avanzar hacia el centro del país, por lo que esta tarde y ahora mismo ya se están repartiendo las lluvias en puntos del centro de la península e incluso también de forma dispersa a lo largo del Cantábrico. Especialmente esas lluvias se van a concentrar en la costa vasca y algún posible chubasco ya residual, nada que ver con lo de ayer en el Pirineo catalán. Mañana esas lluvias van a seguir avanzando, de hecho a primeras horas de la mañana uno de esos frentes se va a situar sobre el centro del país. Por ello mañana a primeras horas de la mañana tendremos los cielos muy cubiertos en Teruel, en Guadalajara, en Madrid, en Toledo o por ejemplo en Cáceres. Así que es verdad que según avance la mañana el frente que tenemos en el centro a primeras horas se irá rompiendo por lo que se irán abriendo claros. Sin embargo por el norte del país seguirán entrando las lluvias y lloverá con fuerza especialmente y de nuevo en la costa de Guipúzcoa. Ojo mañana por la tarde el viento va a soplar con intensidad especialmente a lo largo del Cantábrico y se va a notar también en el oleaje, llegará a alcanzar unas olas los 3 metros de altura. Las temperaturas mañana empiezan a bajar, ya estaremos en general por debajo de los 20 grados en gran parte del noroeste del país, todavía por encima de los 30, sobre todo en la zona de la Comunidad Valenciana. El viernes va a ser el día más frío de la semana, especialmente en el tercio norte de España. Por ejemplo en Pamplona no llegaremos a superar 13 grados, que eso es abrigo. En Madrid por ejemplo estaremos en torno a los 18, Cazador aproximadamente, o por ejemplo en Albacete también estaremos el viernes en torno a los 20 grados. El panorama del viernes bastante significativo, lluvias que van a ser fuertes especialmente en la zona del Cantábrico Oriental y ojo a las nevadas especialmente a últimas horas del día en el Pirineo de Huesca y en el Pirineo Catalán. La cota caerá el viernes a los 1.400 metros.